Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, bendiciones y saludos para todos En este video les traigo un nuevo avance de enfermera segunda temporada Antes de continuar con el video, te sugiero que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en disfrutar los videos que suba a este canal Carlos hace un brinde con María Clara por su regreso al hospital Carlos le dice salud porque regreso al hospital Donde hubo juego todavía hay amor Carlos le dice a María Clara, María Clara usted lo es todo para mí María Clara también le dice a Carlos que usted lo es todo para mí Garnica llega a la casa de María Clara y encuentra a Valentina Le pregunta por María Clara Valentina le responde que ella fue a cuidar a Candelaria y pasó la noche con Carlos Le dicen a Valeriano no creo que hay que pensar en la opción de trasplante de corazón Un doctor colega le dice a Garnica no me diga que Pérez y María Clara todavía sienten algo Y siguen con la intención de regresar Garnica con los celos muy elevados le responde No sé yo creo que sí uno está pendiente del otro duermen en la casa del otro ya me tienen con coraje Será este el desenlace para su final entre María Clara y Garnica Y es así que María Clara regresará con Carlos y cumplirá su sueño de casarse Que piensan ustedes mi gente Bueno mi gente esto ha sido todo en el vídeo espero les haya gustado Si les gustó dejen su like comenten no olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!